Muy buenos días, de nuevo dialoguemos, hoy 3 de junio del presente año 2021 y ya estamos a mitad de año, casi casi a mitad de año. Don Guiner, pero también de Heredia Montañez, siempre estamos. Ya recobrada la salud, distribuido todo, vitaminado, haciendo de todo, un falso, una infección estomacal, pero como ahorita está de mover el coronavirus, yo pensé que. Ay caramba, sí, sí, hay que tomar precaución de todo. Inmediato fui a. Ahorita cualquier temperatura que te dé, uy, todo el mundo va a temblar. Bien, ya tienes tus dos vacunas. Mis dos, ya tengo las dos. Dos que vacunaron. En el Cucurcán ayer. A mí también ya mis dos vacunas y en el, la primera fue en el, en la escuela secundaria número 5 y en la segunda me la, me la pusieron en el, en el sindicato de telefonistas. A mí la primera. Oye, grandísimo auditorio, auditorio para más de 500 personas. En los dos lugares donde nos atendieron a mi esposa y a mí fue una excelente atención, todo rápido, amables. A mí me tocó. Muy bien. Un congestionamiento breve, pero sí, sí fue rápido la atención. Este, porque se juntaron dos grupos de, de vacunas, tanto para los de la tercera edad, la cual me, me tienen incluido, no sé por qué, pero bueno. Tú eres de la, tú eres de la quinta. Yo soy de la quinta, de la quinta y tú, Ralde. 50, 59 también. Ajá. Estaban ahí. Y este, y estaban vacunados también a los de 50, 59 para su segunda dosis. Ajá. Y a una primera dosis también están ahorita de los de 40, 50. 40. 40. 49. Bien, pues ya hemos hecho un, una previa aquí para romper el hielo. Y ahora vamos a entrarle a los temas que, pues estamos, precisamente el coronavirus. La cuestión de, la suspensión de las vacunas el día sábado que viene y domingo por ser día de elecciones. Sí, exacto. Otro, otro detalle, Ginder, es el de que ha aumentado el número de contagios. Sí, así es. Y las reuniones oficiosas son los, son los mítines o las reuniones políticas. No hay, por el momento. Que no son masivas, pero sí hay contacto humano. Sí, hay un cierto, sí. En el momento de la emoción, del, 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 hola, hola, ¿cómo estás? De todo, el saludo, la alegría que hay que imprimir las reuniones. Abrazos, no balazos. Abrazos. Algunos deberían caer a balazos. Pero, ¿sabes qué? También hay cierto grado de violencia en los municipios. No, no, no digas que no. Allá, cerca de tu pueblo, en el otro, en el otro, Celan también. Ah, gran bravo, gran bravo. Sí, son bravos ahí. Acuérdense que en Temás hubo una ocasión que hubo dos muertos. En el nombre llevan la fama. Gran bravo. En honor a don Nicolás. Bueno, esto de la movilidad, ¿qué onda? Bueno, pues, veíamos hoy precisamente en la prensa la advertencia, una advertencia más de un científico más, que insiste en que la gente se está olvidando de la no movilidad, de aquello de que si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa, quédate en casa. Pero la gente sigue saliendo, aunque no tenga motivo. Es que mira, abren y cierran, abren y cierran. Yo no sé cómo miden o qué es lo que hacen de poner los famosos colores de los semáforos. Verde, amarillo, rojo, naranja. Más bien es una cuestión política. Sí, es una cuestión política, pero ¿de dónde viene la sensibilidad para decir qué? Porque la mayor sensibilidad es cuántos contagios tienes al día, cuántos muertos tienes en tus hospitales, cómo están tus camas de hospital, cómo están tus mismos respiradores. Pero el otro factor que se toma en cuenta, no te olvides, es el empleo. O la gente que no tiene dinero, está desesperada, necesitamos trabajar. Entonces, políticamente se abre el abanico. Bueno, por ahí debe haber una estrategia que digan cómo hacerle para estas cosas, ¿no? Como están haciendo en otros países, ¿por qué no? Y en otros estados de la República también han tenido éxito con cosas. Entonces, ¿por qué no ver qué es lo que están, qué estás haciendo, por qué, cómo lo estás haciendo y por qué, por qué, por qué trabajo campeche? A ver, iban a abrir las escuelas y ¡bum! se fue para arriba. ¿Ya te diste cuenta que ahora en la mayoría de los comercios, el tapete que te dan de ponía su líquido con cloro para que... Ya no gastan en el surtidor de gel para las manos. Una gotita te ponen, si acaso tienen, una gotita te ponen. Entonces, ya aflojaron, ya no quieren seguir gastando, creen que ya nos salvamos. No, 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 por eso yo en mi carro tengo, en mi casa tengo, aquí tengo, en todos lados estoy rodeado de... Bueno, es que ha estado pasando, sí lo siento, se me reseca mucho la piel de las manos, siento como si tuviera un polvo o algo así por el estilo. Esa es la misma epidemia, se va pelando la mano, ya me pasó un par de veces. Oye, hay una cosa también que no es de ahorita, hay que seguir observando y es que advierten los médicos que los que se recuperan del coronavirus, les quedan secuelas, no quedan totalmente bien. Yo insisto en que Alacán Berchel, cuando le pusieron una... La peor de todas esas escuelas es la cefuela. La cefuela. Cefuela juventud. Cefuela juventud. Bueno, cuando... Esa es la peor. Cuando le pegaron fuerte a Alacán Berchel, estaba saliendo del coronavirus, según él lo había superado y es un atleta. No, 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 box exige demasiado. Es uno de los deportes más extremos que pueda... ¿Qué es que brincar y que saltar o boxear? Todos también lo tienen catalogado como deporte, pero es un arte. Pero la verdad es un deporte extremo, si lo quieren ver. Y así hay sus extremos. Bueno, hasta los tablavelas son extremos. El boxeo... El boxeo es el único deporte en el cual el objetivo es abatir al enemigo. No, y esos que boxean a mano limpia... Ah, sí, está cañón. ¿Cómo se llaman? Este, artes libres, no, artes marciales libres. Ándale, artes marciales mixtas. Ándale, artes marciales mixtas. Es mucha libertad como... Patadas... Los guantes no son los pretextos, realmente están como al puño. Sí, pero entonces te quiebran la guiada de un golpe. No, a veces, a veces... Rebientan un ojo. Con frecuencia, con un golpe y te acaban. Te acaban. Empezando, terminan. A veces con sangre y toda la cosa. Ah, y son muy caballerosos. Muy caballerosos. Terminaron, vencieron a otros. Se abrazan y se empiezan. Porque mi pueblo, ya me tiraste, pues, agarro piedras, huevo, ya mis primos, lo que sea, pero no me quedan. Esos de tu pueblo son salvavones. Y no te digo de mis primos, de si la han bravo. Bien, pues ahora pasemos al dos. A la tema dos. Declaraciones ante el SAT. Que porque si emites ya un cheque de 15 mil pesos, tienes que hacer una de... O recibes. O recibes. No sé quién la debe hacer, porque, por ejemplo... Dicen que es una nota falsa, que no es del SAT. Eso no es... Es una nota falsa. Ojalá, porque denota una avidez, un hambre de recursos, de una necesidad grande del gobierno federal por recaudar fondos. No tiene fondos ya. Pero si estamos comprando hasta refinerías y hasta con deuda y toda la cosa. Pues comprando... Sí, compraron una refinería en Texas. Por cierto que tengo entendido que está pactado desde hace mucho, eh. Sí, bueno, la mitad le pertenecía a México. México construyó esa planta en Texas. Esa planta la hizo en la época de... Sí, se implantó en la época... Era de dos... Era del 1914, esa refinería. ¿De la época? Sí, y después se fue renovando y todo. Y luego, en la época de Salinas de Gortari, se compró. Y el que da ese dinero para comprarlo, precisamente, es Carlos Slim. Carlos Slim, Carlos Slim compra esa planta, que lo compra el 50% de las acciones. Prácticamente, Slim es dueño de esa planta. Pues eso, yo insisto en que... Un amigo del PEG. La preocupación es que nos están creando nuevos impuestos. Se hablaba de unos por venta de pedios, alguna cosa así. Y van a ver dónde más se levantan dinero, porque no hay dinero. Lo están gastando desde que empezó este gobierno, están regalando dinero. Bueno, cancelaron el aeropuerto de Texcoco, y se creó una deuda tremenda ya. Tremendísima. 116 mil millones de pesos. Algo así como para hacer, no sé cuántos estadios, 500 escuelas, universidades. Una barbaridad. Creo que no ha habido cautela en el gasto. No, 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 es un dispendio horrible, y a veces gastos que después no rinden absolutamente nada. Pero bueno, no estamos hablando mal de estas cosas. Nada más que tú me dices que hay una declaración, que hay que hacer unas declaraciones cuando recibes una lana. Sí, y también habría que insistir, yo lo voy a hacer cada vez que pueda, en que no, el campo no está recibiendo ayudas, no está recibiendo su ayuda. Mira, lo que hacían hace muchos años nuestros antepasados, compraban su muy buena caja fuerte, de ahí tenían su guardadito, su guardadito que era, lo cambiaban con oro, acuérdate que existía aquellos, bueno, hasta la fecha, ¿no? Los doblores de oro, monedas de oro, ¿cómo se llamaban? Los centenarios. Los centenarios de oro, y también de plata había 07, 0720. O sea, hay una manera de poder tener tu guardadito. Y que rinda algo también, porque... No, no, si lo metes, no te va a rendir nada. Sí te rinde en el sentido de que en el... Pero si tienes que pagar impuestos... En el mercado se sube de precio, tú tienes el tuyo, pues impuesto cuando vas a hacer la transacción, tal vez ahora, antes no. Ahora lo que hagas, lo que muevas... Lo que nunca va a dejar de perder de valor, es la propiedad. También la amistad. La tierra. La amistad y la lealtad, no van a perder valor nunca. Y conozco muchos que ni siquiera eso. Bien, pues ahora vamos al tercer tema. AMLO versus la embajada de Estados Unidos. Explícame. Hace rato que no teníamos un presidente. Tranquilízame, porque a mí me pone así medio nervioso. Tenemos un ejército que está construyendo ahorita de todo. Y a la hora de que nos digan, ahí van los marines, ¿qué hacen? Cuando hacen sus prácticas de tiro, sus ejercicios físicos para hacer como los CILs de Estados Unidos. Las gorgoinas verdes, ¿no? O como los caibiles de Guatemala, soldados de élite. Sí, yo creo que les queda menos tiempo para practicar y entrenarse. Ahora, David, hace tiempo que no teníamos un presidente, tampoco cauteloso, por decirlo de alguna manera, que le digan en su cara al gobierno de Estados Unidos que está molesto porque organizaciones de Estados Unidos, organizaciones civiles entienden que son gente que lucha por la libertad, por la democracia, etc. Está maiceando a organizaciones mexicanas que se oponen al gobierno de López Obrador. Y además los maicean con maíz que tienen gorgojo. Bueno, esa palabrita de maíz con gorgojo la inventó él desde sus primeras incursiones por la presidencia de la República. Como las víboras, las tepocatas de Fox. Las tepocatas de Víboras Prietas de Fox y sus botas. Digo, Estados Unidos no es cualquier país, es uno de nuestros vecinos, nuestro mercado más grande, el que nos compra más gorgo. Pero también tiene su manerita de poderle irle apretando al violín, ¿no? Me imagino que si se le acercaba a Sansón, a Goliat, a Sansón, había una manera de que le vaya dándole vueltas a sus bolas para que se rinda. Pero hazlo, acércate. Están arañando al tigre. Pues algo así sale. Hazle a los bigotes al tigre. De repente dirá Estados Unidos, bueno, las piezas de autobotrices que estás metiendo. No, quitas tus fábricas y va a ver qué. No, ha pasado. Lo han tratado de hacer y se quedan los empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones acá. Lo que puede hacer es subirle los aranceles y los gringos van a dar de cuenta a que a ellos les está costando. ¿Tú sabes algo sobre el oro blanco nuevo que es la futura riqueza de México? No. El oro blanco se llama litio. Ah, bueno. Sí, sí, ya oí del litio. Ya hablo, ya oíces hablar del litio. El litio riquecido sigue para... Que además están invitando a empresas extranjeras para hacer inversiones. Y se está haciendo la oferta también para medianas y pequeñas industrias que quieran entrarle a ese tipo de tecnología. Es como si tuvieras petróleo, nada más que vas a tener en vez de petróleo, litio. Y por eso está la preocupación de Estados Unidos viendo cómo Ebrard y el cuerpo diplomático mexicano está acercándose mucho a China y a Rusia. Dos serripales... Uno de los principales consumidores del litio es el de la empresa esta de Elon Musk, que es el que está mandando los satélites al espacio y van a necesitar ese tipo de energía del litio. También se le hacen baterías que duran muchísimos años. El litio, sí, para eso es. Hay unos subproductos del litio que van a servir. Es como si fuera la petroquímica del petróleo, ¿no? O sea, del litio hay unos subproductos. Una industria derivada del litio. Las baterías comunes y corrientes son las que se compran en cualquier lado y ya es parte del litio. Bien, pues este pleito, no pleito, esta diferencia que están teniendo, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? Pues podría ser simplemente una cuestión comercial. Tú pones tu producto, haces amigos y para que el día de mañana les ofreces tu producto, el otro dirá o sabe que estás haciendo eso, que es una manera comercial, y pone como un pretexto la seguridad, su seguridad. O simplemente no confía en López Obrador, que es lo más probable. ¿Pero por qué buscar pleito con la embajada? O sea, México. México. ¿Por qué? ¿Qué te sientes Superman? ¿Qué eres? Pues, en la endosigracia de López Obrador es porque la izquierda nunca se unía ante nadie, menos ante el imperio. Es parte del discurso que hemos escuchado. Pero bueno, mientras no pase nada, pues no pasa nada. Dejemos el maíz con orgojo y a ver qué va a suceder. Vamos a las especiales, mi querido Guindel. Apresuremos el paso. La Comisión Federal ya anda anunciando ciertos apagones a nivel nacional, y en el caso de Yucatán también ya se están dejando sentir, no solamente en la Ciudad de Mérida, que es esencial la energía eléctrica, sino también en los municipios. Hay municipios que se han pasado hasta 8 o 10 horas sin energía. En toda la península se está haciendo el programa, David. No, pero está siendo selectivo. Bueno, novedades, se publica un reportaje muy bonito, bien diseñado y amplio, sobre la cuestión de que la demanda de energía, de electricidad en Yucatán, ya se recuperó al nivel del 2020. Eso es una buena noticia. Quiere decir que se están reclamando las empresas y que están recuperándose empleos. El problema es que la infraestructura de la península no está preparada para un aumento de la demanda industrial y doméstica, ¿no? O sea, las plantas que hay, ¿no? Sí. Hay cuatro plantas que hay. Querían echar a andar la termoeléctrica. Hace una semana más o menos, o creo que dos, dijimos que la CFE tiene un presupuesto grande para construir seis plantas en varias partes del país, una de ellas en Valladolid y otra en Medina. Tal vez eso, eso... No, reconstruirla, que fue la pionera de que le dio la mayor parte de energía a los municipios, la termoeléctrica, que así le decían termoeléctrica, porque era a base de vapor. Vapor. Pero están hablando de dos nuevas más, ¿eh? Además, dicen de sus capacidades y del costo que van a tener. Ojalá que lo cumplan al tiempo y no va a pasar nada. Fíjate que la termoeléctrica le daría total energía a la ciudad de Mérida, al municipio de Mérida, y las demás para los demás municipios, para todo lo que ya... Tienen que crecer. Y hay mucha empresa que demanda gran cantidad, comercios que demandan gran cantidad de energía. David, ¿sabes qué? No toma en cuenta mucha gente. Esperemos que el gobierno siga, aunque no dice nada. Yucatán tiene polos de desarrollo cada vez más. Querecen cada vez más. Están ciudades como Motul, Valladolid, Ticimín, Tecash... Con Cali es Mérida. Canacín. Con Cali es Mérida. Canacín es la segunda ciudad más poblada de aquí. Está creciendo el Estado. Van a aumentar sus necesidades. Está creciendo su necesidad demográfica. Así es. Bueno, pues para los que nos ven y nos oyen, les advertimos, tomen sus precauciones. Yo, por de pronto, hace algún tiempo compré mi plantita, por aquello de los apagones de los famosos huracanes. ¿Plantita de aquellas que permiten comprar seis? No, no, una plantita de energía eléctrica de 7000 volts. Ah, parece que de las verdes. Bien, pues vamos ahora a Campeche. Vámonos a Campeche. Tierra de promisión. Campeche contra el Tren Maya. Ahí la preocupación que tiene CFE y el Fonatur, que es el que dirige el proyecto del Tren Maya, es que los campesinos se están organizando. Para ese tipo de proyectos siempre llegan de quién sabe dónde providencialmente. campesinos, líderes campesinos, que se la saben de todas formas, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero. Y están los campesinos, campechanos se están organizando porque se quedan de que no les quieren pagar el derecho de vía del tren. Si se lo hacen a Campeche, lo van a tener que hacer también a los yugatecos, ¿no? Porque no se van a... Y luego se quitan a Arroyo, igual, porque son más caras las tierras. Sí, a los... Quintana Arroyo es carísima la tierra, un metro cuadrado allá en libras esterlinas se paga. Depende, si lo compras en Carrillo Puerto no es tan caro, lo compras en Majahual, por ejemplo, sí. No, 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 los de la selva de por allá están pidiendo el triple de lo que puedas pedir aquí por un metro cuadrado. Que vayan a Asilán, o sea, tenemos... Hay tierra. Hay tierra y hay arena también. Y es legal. Bueno, solo se puede comprar legal. Hay sangre y arena. Hay arena. Bien, pues, ahí, hasta hoy, hasta aquí tengo anotado como especiales, pero tú tenías algo por allá de deportes que querías hacer, comentario. Pues sí, el comentario positivo del día es que hoy se decide la final de la Liga de Naciones de CONCACAF entre el equipo de la Selección de México y la de Costa Rica. Los chicos siempre han sido un rival duro, difícil, ¿verdad? A ver, bueno, no salía más una Copa Más para México. Y una felicitación más grande. Por reclamación tuya, ajá, por reclamación tuya, este, felicitamos a todos los seguidores de Cura Azul, han tenido una gran paciencia. Yo no siento que sea una... Yo sí era fan de la máquina, hace muchísimo. Ganar la Liga MX siempre tiene mérito porque es un torneo difícil. ¿Quién era el líder de la máquina hace muchos años? En tu época debemos consultar un líder. No, bueno, un buen jugador de la máquina. Para mí, la persona icónica del Cura Azul, que yo recuerdo en mi caso, era Don Nacho Trelles. ¿Cómo lo dirigió? Dirigiendo, solo Cachuchero, esa era una leyenda. Y de jugadores, pues, no ha sido mi equipo nunca, la verdad. Pero sí debe haber tenido un muy buen jugador, fueron campeones hace 23 años. Miguel Marín, el portero, ¿no? Pajarito. Bueno, ganar a Liga MX tiene su chiste, aunque sea cada 23 años, ¿no? Hay otros equipos que lo han hecho más seguido y tienen además dos. Estás hablando de la América, estás hablando de las Chivas, estás hablando de quién. De los Pumas. No, 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 pero ya que, ya chole, ya está bien la máquina y ahora, ¿quién sigue? Santos. Santos hizo un buen papel. Así es. Por poquito, ¿eh? Ya, 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 en el segundo tiempo ya. Y eso hubiera sido, pues, eso sí lo hubiéramos comentado inmediatamente. ¿Santos de qué lugar es? De Torreón, de la zona desértica del Torreón. Torreón. Sí, ahí, ahí recuerdo a Jared Borghetti, ese Torreón, no sé si es de ahí, pero hacía dupla con el Pony Ruiz. Muy, muy, muy bueno. Y el que se fue fue el director este que se fue, ¿cómo se llama? Duca Ferretti. Duca Ferretti. Es argentino. Brasileño. Brasileño, pero ya es más mexicano. Oye, pero la hizo bien. Sus seguidores dicen que sí lo hizo bien. Es que no eres máquina, tú. Mira, como no soy máquina, creo que soy más imparcial. Los que critican a Duca siempre le criticaban su tacañería, con un equipo tan poderoso, porque la universidad siempre gastaba mucho dinero en comprar jugadores, hacía planteamientos demasiado defensivos, jugaba mezquinamente, les dice, de Duca. Es lo que más se le critica. Muchas veces veo resultados. Oye, tú eres un buen crítico deportivo, ¿verdad? Ya me di cuenta. Déjese hacer algunos programas deportivos aquí. Pero Duca, como dato curioso, nunca lo han corrido de ningún equipo. Siempre ha renunciado de él. Bueno, nunca lo habían corrido. No lo corrían. Ya. Así, me dieron el chal de guerra. ¿Saben por qué? No, no lo habían sacado. Sí. Bueno. Bien, pues, han escuchado ustedes un análisis a fondo, profundo, exhaustivo, analítico, y de todo lo que se pueda usted imaginar, sobre un balón, 22 pateadores. No sé cuántos árbitros son. Cuatro. Cuatro. Cinco árbitros. Cuatro horas. No, o sea, cinco, hasta el balón es árbitro. No, hay, es entrar. Ya está considerado árbitro. ¿El balón? El balón. Bueno. Sí, bueno, no. ¿El balón es un árbitro? Pues, últimamente, como dice Carlos el balón, ya se está tomando demasiadas atribuciones. Yo el único balón que conozco es el leoncito. Hay una cosa muy bonita también que está pasando en los torneos. Es que en las cuartetas arbitrales casi siempre se está incluyendo una mujer como abanderada. Ah, y ya se metieron esas fulanas. Benditas mujeres. Imagínate si en política, ahorita casi el 90% fueron mujeres las candidatas. Y los amigos, Ranauro, Dante Delgado, que quiere que el próximo presidente sea presidenta. Ya sabes quién. Sí, Dante Delgado. Pero ya sabes quién va a ser presidenta. No, no lo sé. Ah, es que te queda. Si tú lo sabes. Sí, y por seguro. Ah, no. Bien, pues, pasando del deporte a la despedida, muchas gracias a ustedes por la paciencia que nos han tenido. Me quito las gafas con tremenda reverencia. Le digo a mi amigo y distinguido analista, periodista y toda clase de istas, habidos y por haber, Don Kinder Peraza. Muchas gracias y que todos tus males se conviertan en bienes, porque para eso son esas cosas. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias. Gracias.